Raúl Moreno, Alma Music, estamos de pedido, vamonos Estamos de pedimiento, vamos a celebrarlo Se pide hoy la trimi, ole con el Cristian Vamos a celebrarlo, vamos a cantarlo Arriba los novios, arriba los gitanos Olen los padres del novio, su mamá la María Y su padre el cosen, desde el cielo te está cuidando Arriba los novios, arriba los gitanos ¡Fuerte, fuera, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! Cha-cha-cha-cha-cha-cha Hace unas China Cha-cha-cha-cha 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 Me quile yo aquí en mi Me deja un poco pobre así Con los capquitos siempre tronos Y quiero casa lo que otro no te a intric Notre ti Y ahora aquí dentro de labeiterina Me toca tu ecology ¡Gracias! 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 ¿Por qué ha sido un soportador? Mírame bien, mírame bien, porque es pura como loco La gente me quita la luna cuando la chica suena Mírame bien, de sumar el ánimo ¡Acá! ¡Acá! Mírame bien, mírame bien, porque es pura como loco Mírame bien, mírame bien, porque es pura como loco La gente me quita la luna cuando la chica suena Mírame bien, de sumar el ánimo Mírame bien, mírame bien, porque es pura como loco Mírame bien, mírame bien, mírame bien, mírame bien, mírame bien Mírame bien, 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 mírame ¡Gracias! 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 Su mamá me ríe, y su mamá me ríe En el cielo me está creando Porque a ti te quiere, porque a ti te quería A yo en tu padre, ayer te vía Que yo oí a los novios, baila trini En el cielo, baila trini Que yo oí a los novios, baila trini En el cielo, baila trini En el cielo, baila trini Que yo oí a los novios, baila trini En el cielo, 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 baila trini El pequeño de la corona Que vibra como baila Se siente orgulloso de ella Raúl Moreno Alguien de ti no nos ha unido Sin ti no hay paraíso 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 Un ti no hay paraíso Sin 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 ti no hay paraíso ¡Suscríbete! 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 Bueno, vengo a pedir lalevel, por segunda vez, porque la primera vez se porte muy mal, con la primera vez coupe me da cuenta que ha perdido. y que ya será hasta el final de su vida con ella. Gracias. ¡Vámonos! Estamos de pedimiento, vamos a celebrarlo, se pide hoy la trini, ole con el Cristian, vamos a celebrarlo, vamos a cantarlo, arriba los novios, arriba los gitanos, ole los padres del novio, su mamá la María, y su padre el Cosen en el cielo te está cuidando, porque a ti te quiere, porque a ti te cuida, ay yo le tu pares, ay en este día. ¡Que lo bailen los novios, baila trini y el Cristian! ¡Báilalo, bailalo, bailalo! ¡Que lo bailen los novios, baila trini y el Cristian! ¡Báilalo, bailalo, bailalo! ¡Yo quiero que la gente lo baile así! ¡Ay que guapa, que la trini, yole, yole, yole! ¡Que elegante va el Cristian, yole, yole, yole! ¡Pa' que lo bailen mi gente, la familia de los Santiago! ¡Pa' que lo bailen mi gente, la familia de los Santiago! ¡Pa' que lo bailen mi gente, pa' que lo bailen mi gente, la familia de los López! ¡Pá' que lo bailen mi gente, la familia de los Santiago! ¡Pa' que lo bailen mi gente, la familia de los Santiago! ¡Pa' que lo bailen mi gente, la familia de los López! ¡Pa' que lo bailen mi gente, la familia de los López! ¡Pá' que lo bailen mi gente, la familia de los López! ¡Inamorado! ¡Inamorado! ¡El Cristian y la trini, mira cómo lo bailan! ¡Estamos desperdidos y me quieren borrachar! ¡Sácame la botella que hoy yo me la voy a gozar! ¡Vamos a celebrarlo, vamos a cantarlo! ¡Arriba los novios, arriba los bitanos, que lo bailen los novios! Báilalo, báilalo, báilalo Que lo bailen los novios Báilalo, báilalo, báilalo Yo quiero que la gente lo baila así Para que va, para que la Trini Llore, llore, llore Que la gente va al Cristian Llore, llore, llore Para que lo bailen mi gente La familia de los ancianos Para que lo bailen mi gente La familia de los Lopes Para que lo bailen mi gente La familia de los Santiago Para que lo bailen mi gente La familia de los Lopes Los padres de la novia El periquillo y la morena Que mira como baila Se sienta orgulloso y yo Y mientras no te acuerdas Me vamos a cantar Báilalo Se acercaba señora y me dice nada Báilalo Y mira aunque caiga yo la que soy de nada Báilalo Solo tengo ganas y cuatro cosas más Se te acerda mañana y no vendió nada Báilalo Pero si conformiste y otro día será Báilalo Se acerda mañana y no vendió nada Báilalo Y sabes que mañana va a tardar Báilalo 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 ¡Gracias! 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 Hoy te veré pasar cerquita del río Donde nacen todas las flores Junto a aquel camino Seguro que cantaré cuando tú pases Con mi voz te diré te quiero Pa' que no sigas pa'lante Que frío, frío, que frío Mi cuerpo tiembla mientras voy andando No sé si podré mirarte Ay, cuando te tenga mi lado Y eres mi vida, te ha convertido en mi bendición El culpable de mi meditación Del universo eres mi epicentro Mira la luna como brilla para verte Y tenerte, mi amor Y tenerte, mi amor Que no despierta de este sueño Eres mi vida, te ha convertido en mi bendición El culpable de mi meditación Del universo eres mi epicentro Mira la luna como brilla para verte Y tenerte, mi amor Que no despierta de este sueño Hoy vengo con la certeza De que al mirarte Un abrazo y un beso grande Yo podré robarte Te digo que lo que siento Por ti es tan grande Que la vida entregaría siempre Solo por amarte Que frío, frío, que frío Mi cuerpo tiembla mientras voy andando No sé si podré mirarte Ay, cuando te tenga mi lado Y eres mi vida, te ha convertido en mi bendición El culpable de mi meditación Del universo eres mi epicentro Mira la luna como brilla para verte Y tenerte, mi amor Que no despierta de este sueño Eres mi vida, te ha convertido en mi bendición El culpable de mi meditación Del universo eres mi epicentro Mira la luna como brilla para verte Y tenerte, mi amor Que no despierta de este sueño Hoy quiero entrar al laberinto Donde van aquellas personas Que descubren el amor Ya no hay lugar por donde miro Hay que no vea tus ojos mirarme Con la alegría del mismo sol No, no, no No, no, no Corregamos en el sol, pero ya tenemos lo que vamos Te quito la alegría y siempre está en cuenta Y me jodan para ti, y yo seguí, ya nos vamos Porque la gente me quede, ya nos guiamos 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 Y bueno, ya nos guiamos Porque la gente me quede, ya nos guiamos Y bueno, ya nos guiamos Y yo seguí, ya nos guiamos Y yo seguí, ya nos guiamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que lo vuelve la torre, váyalo, se canta Ese casetío, de sucia, hermano Viva como lo quiere, quiere que te quede este tema Pa' que lo vayas a yo de la torre Que te quede con el alma, y mira a la vez arriba Y tu rodriga, la reina, tu volumen La bola es tu pequeño, bailando El hijo de la moneda y el perimétrico Que para la tini, que me regala, se llama El orgullo, pa' que voile, lo rey Pa' que lo vayas a yo de la torre Que te quede con el alma, y mira a la torre Que te quede con el alma, y mira a la torre Que te quede con el alma, y mira a la torre Que te quede con el alma, y mira a la torre Pa' que lo vayas a yo de la torre ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me siento bien, corriendo a la cama y yo los billetes de siempre. Si yo te pido a la pared y que tú crees, si gritamos como ella, en la noche vacilando y después nos vamos. Pide todo lo que tú quieras, que aquí controlamos. Esta noche yo me quiero y me hagan a este amor. Si no peleamos, no me llamo. Yo estoy yo en este es el momento. Si tú quieres, pégate a mi cuerpo. En la disco nos comemos en todo. Sin arrepentimiento y detener. Esta noche no me hagas preguntar. Si no peleamos, no me llamo. Si no peleamos, no me llamo. Porque no me llamo. Hay tanto difícil que hoy traña. No me llamo a devorarte. Para sentirte nerviosa quiero tenerte y le dame a mi boca. Porque no puedo dar más. Si no peleamos, no me llamo. Si no peleamos, no me llamo. No peleamos y ven, ven. Pero a artistic dinner no me vas a cubier, no game no llamo, no hate igual fue tenerte y le dame a mi amor. Pero a banda van a quéstar, pero a boa es mi juega. Para sentirte nerviosa quiero más. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Es que ella sabe que es la niña y yo le encanto ¿Qué le pasa que no tiene esta razón? Porque su vida no va a ti, no me da amor Para seguir otra vaina y sanita son Esa vez que no quiero otra comunicación Es una forma de expresar lo que yo siento Y ahora te casi yo le digo que le suma En un negrito que le entra con un bocán Es que ella sabe que es la niña y yo le encanto ¿Qué le pasa que no tiene esta razón? Porque su vida no va a ti, no me da amor Que no se pierda la cruz en nuestra Es un orgullo de nuestra gente Lo dio arriba y en el tren Contra la piel y te veo bailando Ahora sí estamos despertando Que no se pierda la cruz en nuestra Es un orgullo de nuestra gente Es un orgullo de nuestra gente Lo dio arriba y en el tren Contra la piel y te veo bailando Ahora sí estamos despertando Que no se pierda la cruz en nuestra Es un orgullo de nuestra gente Lo dio arriba y en el tren Contra la piel y te veo bailando Ahora sí estamos despertando A la buena vida ya me acostumbraba Me acuerdo cuando antes no tenía Y ahora tengo un maquinón y camino con tumbas Sé que no te hace feliz pero que rico está el dinero Tengo una puerta loco que nunca está en serio Yo soy nacional pero mi máquina es del extranjero Yo hago chato con los zombies y con los parceros Yo soy un orgullo de nuestra gente Este joven galleto Hasta gente porque los pate Si tú te metes, te comprometes En el corazón de la belleza y te llenamos la boca Y compravillando el mundo rellete Y en la visión sur la semana y en el barco de fe Envite un pozo más allá Se te comprena el menú de campeón En el mundo se va en la calle Se parece que la gente te dice la mamá Envite un pozo más allá Se te comprena el menú de campeón En el mundo se va en la calle Se parece que la gente te dice la mamá Una menta de canada Una menta de sabor A los nerviosos Me gusta el problema de la relación con valor Una menta de calidad Una menta de sabor A los nerviosos Me gusta el problema de la relación con valor La gente que envidia porque tengo dinero Una menta de sabor Con citado en paralelo Las bellas de chéren, vítale, 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 vítale La gente que envidia porque tengo dinero Una menta de sabor Con citado en paralelo Las bellas de chéren, vítale, 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 vítale Tengo dinero Taco la bomba y ra-ba-ba-ba-ba Se estaba para menos Yo sé que a ti te encanta mover el booty, caramelito dulce, sabor dulce y frutti. Tú quieres que te coman como Kentucky, esto va para los maleantes y también para las putty food. Perdóname por las palabras, pero es que tú no metes cabra, si me tiras las cosas se van más cabra, te desaparecemos flow, abra cadabra. Y a esa madera esta noche no la como, si quieres no me tranquila le damos como. No sé cómo te llamo mami pero ya te amo, bailamos, bebemos, fumamos. Chul. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo dinero, salto la bomba y rabababam Cuidado caramelo Cuidado caramelo Cuidado caramelo Cuidado caramelo Cuidado caramelo Ahora el Licky ya no lo barro, pero mi puta si cabrón, no se cambiaron como maquinón, los cabrones decían cabrón. Ahora el Licky ya no lo barro, pero mi puta si cabrón, no se cambiaron como maquinón, pero el cabrones decían cabrón. Gucci, eso quiere, quiere, quiere Gucci, eso quiere, quiere, quiere Gucci. Silva, Gucci, eso quiere, quiere, quiere Gucci. ¡Gracias! 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 Faita a voir dans mes pas, j'arrête de toutes les nuits J'arrive plus à dormir Son las 5 de la mañana, no habéis dormido casi nada Me quedo ahí pensando, que un día tu vinieras Pero el tiempo lo cura todo, nuestro amor era muy fuerte Y esto ya lo sabías, que un día ibas a volver Y bas a volver, y bas a volver Y bas a volver, y bas a volver Imagine-toi, pour la vie rien que toi et moi J'aimerais tellement quoi bon, mais non ça ne suffit pas Tu veux plus se lâcher, y'a fête a voir dans mes pas J'arrête de toutes les nuits, j'arrive plus à dormir Lola, 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 lola Dans le mal, dans le mal où je te promets, je t'amèlerai loin de là Y bas a volver, y bas a volver, y bas a volver Y bas a volver Y bas a volver Imagine-toi, pour la vie rien que toi et moi J'aimerais tellement quoi bon, mais non ça ne suffit pas Tu veux plus se lâcher, y'a fête a hice à www.enfa.org, qui te yerde Levine-toi, me vas a volver J'aimerais tellement quoi bon, mais non ça ne suffit pas J'aimerais tellement quoi bon, mais non ça ne suffit pas Oh, la, lola, 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 lola... Lola, 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 lola Donne-moi la mano, te promets Je t'amenerai loin de moi Et moi confiante, j'ai Compris tu verras Imagine-toi Pour habiller entre toi et moi J'aimerais tellement encore Mais non, ça ne suffit pas Je me suis lâchée La fête d'avoir un peu J'en viens de toutes les nuits J'arrive même plus à dormir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No sé cómo hace y pienso Yo no sé que no tiene esa morena Poniendo la cintura Que la ha rebatado Yo no sé que no tiene esa morena Que la ha rebatado Yo no sé que no tiene esa morena Con ese movimiento Y eso no sé que no tiene esa morena Poniendo la cintura Que la ha rebatado Yo no sé que no tiene esa morena Poniendo la cintura Que la ha rebatado No me la pared ¡A reto otra vez! 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 Estar con ella, aunque ella es la buena Cuando confieres que la quería Que sin ella moriría Aunque tu bravo a su peso Y un cambio sin igual Ella solo quiere bailar Quiere ser la rida de la fiesta Mira cómo se penea Mira cómo se penea Y cuando vea a su gitano Mira cómo lo rodea Mira cómo lo rodea Mira cómo lo rodea Cuando yo la miro Mira cómo lo rodea Se desespera Y yo solo quiero Estar con ella Cuando yo la miro Mira cómo lo rodea Se desespera Y yo solo quiero Estar con ella Aunque ella se mueva Y yo solo quiero Y yo solo quiero Ahora con ella Y yo solo quiero Pensar que es Si El Si yo O ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Tú me hechizaste, me hechizaste, mamá mía, me va a tener mujería, me tienes loco a ti, todo me ríjate, voy a tener que juntarme a tu vida, tú me hiciste mujería. Yo me había en la cama, tú me ha controlado, tú me hiciste mujería, yo no puedo comer, no puedo decir, tú me hiciste mujería, desde Europa y tu amarilla, tú me hiciste mujería, que todo el interés de todo lo sabía, tú me hiciste mujería. Me llamando a tu plan, tú me hiciste mujería, tú me hiciste mujería, tú me hiciste mujería, tú, demonio. Me hiciste mujería, yo no puedo comer. Con estilo, sin hacer tanta bulla, sin hacer tanto ruido, es que le encantan los hombres callados, los hombres que la matan con estilo. Sin hacer tanta bulla, sin hacer tanto ruido Ahora es que te empiezo a sonar y conmigo Si no aprendes las lecciones de sus besos, papá Me gusta que le malenca A ella se le malenca con estilo Sin hacer tanta bulla, sin hacer tanto ruido Es que te encantan los hombres, calla, calla Los hombres que la malenca con estilo Sin hacer tanta bulla, sin hacer tanto ruido Para el carro rojito ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está creyendo? No solo es una cara linda, no solo es un cuerpo Es que te está creyendo, no es más respeto Primero es lo que encorrento Better tranquilo, señor Es que te estoy costando Tranquilo, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Con ella se coge la corriente Cuando usted te ha forrado Una flusa y cómo bien systemo nadie debe A ella se le malenca con estado Es que hace hace computeerdad Sin hacer tanta bulla, sin hacer tanto ruido A ella se le mata con el naraná Tu sol, si no, aprende Ponte pa' acá, ponte pa' acá A la envidiosa le tienen odio Voy a ir al cielo que trae el oro Hay fomentas de mí en mi cara Todas las media coqueta Tienen la tumba incompleta Mientras no, 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 no Soy un papá, ponte pa' fumar Bonito, pa' tomar Una mila de cosas Y va a estar en el pachillo Si esto está bueno Si esto está bueno Las bochas de chico, yeah Las bochas sin fe no Está bien Las bochas de chico, yeah Las bochas de chico, yeah Las bochas sin fe no No sé tú, pero yo Tengo la pata, ponte ponte No sé a ti, pero a mí A mí no me importa No sé tú, pero yo Tengo la pata, ponte No sé a ti, pero a mí A mí no me importa ¡Suscríbete al canal!